Con su permiso señores Yo voy a cantarles algo Ahora que ya estoy adentro Voy a ver cómo me salgo La canción que yo les canto No les habla de huastecas Habla de Villa García Estado de Santa Teca Es un pueblito chiquito Tiene pocos habitantes Pero ya tiene una orquesta También tiene sus marechis Bailará, bailará Sería bonita la alegría Va a cantar, va a cantar Va a cantar Villa García Con su plombosa la meda Que no deja que desear Donde todos los domingos Se va la gente a jugar Tiene sus tres jardincitos Una iglesia muy bonita En donde van a rezarle A la Virgen Morenita Hay que rechulas campanas Suenan en el campanario No es porque sean de mi pueblo Pero iguales no he escuchado Bailará, bailará Que bonita es la alegría Va a cantar, va a cantar Va a cantar Villa García ¡Viva la campanario! ¿Qué es eso? Va a cantar, va a cantar, va a cantar Los telares donde hacen los cobertores y también hacen davanes Allá en la calle del piano yo se los confieso a todos Ay, mi Villa García tiene su plaza de toros En el centro hay una torre donde canta el ruiseñor No se confundan señores, es la torre del reloj Bailará, bailará, mire bonita es la alegría Va a cantar, va a cantar, va a cantar, mire a García Allá en el pozo del gato hay un rico manantial Donde casi todo el pueblo saca el agua pa' tomar Y no nada más es ese, también está el de Gozán Donde todos los días vienen las mujeres a lavar Ya con esta me despido, se despide ya su hermano A quien el pueblo le llama por mal nombre veterano Bailará, 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 mire bonita es la alegría Va a cantar, va a cantar Va a cantar ¡Viva, Villa García! ¡Sí, señor! ¡Arriba, Villa García! ¡Ab Un saludo ¡Viva, Villa García! Gracias.